Gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros. Hemos venido hoy a dar cuenta del último golpe en la desarticulación de los derechos laborales que comenzó desde hace poco más de 25 años. Venimos hoy en disenso a dar cuenta una vez más de otra acción del Ejecutivo que redunda en la precarización del trabajo en México, de los derechos de las y los trabajadores, muchos de los cuales están afuera hoy de este recinto, en un México que exige a gritos oportunidades de desarrollo para los más de 53 millones de pobres que tenemos y que, cabe decir, han aumentado con la actual administración. Hoy esta 63 legislatura pasará a la historia también una vez más por un robo a la nación, por haberle robado la tranquilidad, la salud y la seguridad a millones de personas en todo el país y no hacer nada o hacer como que no escuchamos nada. Sin embargo, algunos de nosotros venimos aquí con coraje, la verdad con tristeza, a decir que este es un robo materializado por unos cuantos que pretenden llenarse las manos con un dinero que le ha costado la vida entera de trabajo y arduas jornadas a millones de personas. De aprobarse esta medida, más de 58 mil millones de pesos ahorrados por las y los trabajadores del Estado en Pensioniste, estarán al alcance de la iniciativa privada y de sus intereses lejanos al bienestar social, estarán entonces a merced del riesgo que es tan atractivo para algunos empresarios que lucran con la especulación. El texto del actual dictamen señala que Pensioniste no ha podido afrontar debidamente los redostos del sector. Sin embargo, olvida señalar que desde 2007 que el sistema de pensiones del Issste funciona bajo las dinámicas de las AFORES, este se ha encontrado entre los primeros lugares de rendimiento de los usuarios, por lo que es evidente que el sesgo existe y que la idea de desarticulación de una institución que hasta ahora tiene buenos resultados es un asunto político. Por si fuera poco, el dictamen presenta incongruencias ya que señala explícitamente que el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que dicha sociedad administra y opere, así como el hecho de que el destino de los remanentes o ganancias será decidido por el nuevo Consejo de Administración en lugar de ser reinvertida en las cuentas de ahorro de los trabajadores como se hacía. Es decir, una vez más los recursos de los trabajadores corren el grave peligro de difuminarse en inversiones de riesgo. Es urgente señalar que esta privatización es autoritaria, ya que no existen argumentos reales y válidos para terminar con el pensioniste toda vez que funciona en números positivos y que además entrega buenos rendimientos a sus afiliados. Hace unos días conducí enfrente del edificio de pensioniste, reflexionando sobre lo que hemos permitido como mexicanos y mexicanas en la privatización y cómo hemos permitido y entregado a manos llenas a unos cuantos entidades que forman parte de nuestra historia y de nuestros derechos que hemos logrado consagrar y que también representan mucho para los más jóvenes. Me pregunto, ¿en manos de quién quedará el futuro de millones de trabajadores ahora que la bursatilización definirá su destino? ¿A quién le entregaremos estas instituciones que ya no velarán por el bienestar social? ¿A quién pretende entregarle al Ejecutivo este regalo de Navidad? ¿Acaso veremos funcionando este fondo con más de 58 mil millones de pesos a otro de los empresarios consentidos del sexenio? Es muy probable, ojalá que no, ojalá que lo podamos detener. Es cuanto, ciudadano presidente.